Vamos a hacer un celaj Para cambiar de la frecuencia masculina a la frecuencia femenina Un momento de silencio, siéntese Dijera lo que acaba de recibir ¿Por qué pienso lo que pienso? Hay muchas cosas que nos suceden Me gustó mucho como lo dijo Emerson Nosotros ponemos los personajes De la obra que estamos viviendo Es como si nuestra creencia fuese una obra de teatro ¿Por qué me tienen que venir esta gente así? Porque tú pusiste esos personajes en tu obra de teatro Tú pusiste el ladrón que te vino a robar en tu obra de teatro Tú pusiste al marido que te golpeaba en tu obra de teatro Algo en ti lo jaló Algo en ti jaló el ladrón Tenemos lo que creemos Hay una parte de ti que está pensando Esto me va a pasar Hay mujeres que piensan que siempre van a ser violentadas Tienen temor de confiar Porque siempre piensan que van a ser violentadas Tú estás poniendo En tu obra de teatro Esas personas que te van a violentar Yo no pienso que voy a ser violentada Yo me pienso rodeada de ángeles Yo me pienso En la eternidad Invadiendo la tierra Yo no pienso que me van a robar Pero ¿Por qué dejaste la bolsa tirada? No son mis posesiones mi bolsa Y nadie me la va a robar tampoco ¿Qué personajes estás poniendo en tu obra de teatro? ¿Qué circunstancias estás poniendo en tu obra de teatro? ¿En tu obra de teatro estás escribiendo las enfermedades? ¿Qué estás atrayendo? Cierra tus ojitos Medita Merson decía que No en esta prédica Pero en otra que le oí Que nuestro mundo es como una burbuja Y esa burbuja está tu obra de teatro Es tu mundo O sea que aquí hay un montón de burbujas Cada uno con su mundo Cada uno con su obra de teatro Cada uno con su drama Hay gente que necesita drama Hay gente que necesita el adrenalinazo La pelea porque si no nos sienten la pasión Mira se identificó por eso está riendo Usted lo está jalando Usted lo está trayendo El reino de Dios es justicia, paz y gozo Dimensiones que cambian la tierra Cierra tus ojitos Medita en tu burbuja En tu obra de teatro En esas experiencias que les pusiste tiempos puntuales Que aparecen recurrentemente en tu obra de teatro Sácalas de tu obra de teatro Invéntate una obra de teatro llena de luz Llena de salud Llena de prosperidad Llena de prosperidad Llena de abundantes obras De benevolencia Crea una nueva película Para tu vida Tú eres la estrella No la víctima Tú eres la estrella de la película Y vas caminando con Jesús Jesús es toda la película En él estamos Nos movemos Y somos Él es toda la película Tú eres la estrella Santo Empieza a atraer gente de paz a tu alrededor Y teatro Chide 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 Salmo 51 David está hablando con Dios en una forma tremendamente humilde y está viendo su película y empieza diciendo ten piedad de mí oh Dios conforme a la multitud de tu misericordia empieza a ver todas sus iniquidades todas sus rebeliones y luego dice un versículo muy precioso, dice hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido llama a tu película a gente que te va a llenar de gozo y alegría y se van a recrear tus huesos llámanlos ponlos en tu película santo santo hay gente que no tiene que estar en tu película me estoy cabalgando sobre la palabra que puso Emerson para hacer una transición él hablaba de cómo el reino de lo eterno el reino glorioso en ese reino el diablo fue destruido y que en ese reino habitan los hijos de resurrección los hijos de luz ¿cuántos son hijos de luz? pero dice que el diablo opera en los hijos de desobediencia dice Efesios entonces cuando nos concentramos en estar viendo todas las cosas que hace el diablo estamos creyendo de una manera contraria a la obediencia a la verdad ayer hablábamos de la obediencia a la verdad como la obediencia a la verdad nos traspasa del reino de las tinieblas al reino de la luz pero los hijos de desobediencia vuelven atrás al lugar de la angustia del afán de la ansiedad del vacío de la tristeza de la enfermedad porque no están obedeciendo a la verdad ya todo fue hecho para ti entonces nos hacemos conforme a él nos hacemos a su imagen en la obediencia a la verdad y somos abatidos por las obras del diablo cuando caminamos en desobediencia a la verdad la desobediencia a la verdad de salirme de la eternidad para entrar al ámbito de la conciencia de Adán ¿me está entendiendo? porque si obedezco a la verdad camino en eternidad camino en plenitud camino en el gozo inefable de su reino camino en el reposo absoluto de su presencia entonces soy una hija de obediencia soy una hija de la verdad y disfruto del reino de la verdad amén estoy transicionando cuando empezamos a adorar tú súbete un momento ¿quién estaba tocando el teclado? súbete un momento mi amor no voy a adorar pero quiero que me des una nota lo estamos adorando sintiendo la inmensa presencia de Dios quizás la gran mayoría de ustedes sus pensamientos dejaron de estar en sus preocupaciones empezaron a sintonizarse con el cielo empezaron a levantar su espíritu algo se activó adentro de ustedes también lo sintieron mientras estábamos en esa adoración Dios me hablaba profundamente ayer decíamos que Jesús a veces enseñaba abriendo la boca recuerdan que leímos Mateo 5 y abriendo la boca les enseñaba y Mateo escribió así porque una gran mayoría de cosas Jesús las enseñó sin abrir la boca y efectivamente estaba Jesús sin abrir la boca enseñándonos algo durante la adoración entonces adorar no es tomar un tiempo en un servicio eso es lo que hace la religión Él empieza a hablar durante ese tiempo y durante ese tiempo el Señor me hablaba me hablaba de cuán especiales son las mujeres yo estoy muy feliz de ser mujer es preciosísimo ser mujer y Dios puso en los hombres fuerza autoridad sabiduría tiene una habilidad preciosa para recibir revelaciones del cielo para orquestrar cosas así que sucedan son engendradores de visiones pero nosotros somos la tierra que las reproduce y sin la tierra que las reproduce el engendrador quedó estéril no vaya y Dios me decía Franklin esta palabra Jeremías 31 versículo 22 dice dice hasta cuando andarás errante o hija con tu más porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra la mujer rodeará al varón Dios me decía esta palabra es para ti Franklin mira tu diseño estás en una denominación donde la autoridad de esa denominación es una mujer procreaste y Dios te dio una hija tienes una gran cantidad de mujeres mucho más que hombres en tu congregación y me dio lo mejor del trigo has invitado mujeres de poder aquí yo me siento mucho muy honrada de que me llames mamá como una inspiración que creo que ha sido para tu vida y con un profundo amor que te tengo pero fíjate como en tu diseño la mujer tiene una presencia sumamente importante y lo que Dios va a hacer a través de tu vida está íntimamente relacionado con la mujer y la mujer viene a ser si bien el hombre es la fuerza es como el carro la mujer es como la gasolina el hombre sin la mujer anda sin gasolina no jala para ningún lado pero cuando tiene esa gasolina deliciosa no la gotera la gasolina deliciosa el hombre llega hasta el fin del mundo y este ministerio se va a levantar poderosamente con una señal puesta por Dios en las mujeres y mientras venía esa adoración que dejaron de ser cantos que sabemos empezó a ser una frecuencia angélica que empezó a ser una melodía en la cual sin ser dirigidas de repente fuimos enganchadas y ¡fum! levantábamos vuelo el Señor me decía y se convirtió en un olor aquí había una fragancia muy tremenda allá también se sintió la fragancia muy tremenda y me decía les estoy hablando sin palabras de lo que quiero que suceda de lo que el diseño que quiero que suceda a través de las mujeres y empecé a ver que había reuniones como estas en que simplemente entrábamos entrábamos en el Espíritu digo entrábamos porque yo voy a venir muchas veces ya Dios me plantó por acá y entrábamos simplemente en el Espíritu y mientras estábamos en el Espíritu Dios empezaba a traer los diseños de cada una las preocupaciones empezaban a disiparse vi como entraban filas de gentes enfermas paralíticas llenas de enfermedades terribles y solamente entraban en la presencia producida por las mujeres y sanaban sin que nadie orara por ellas es muy curioso que cuando Jesús habla de la blasfemia en contra del padre y del hijo dice no esa blasfemia se perdona pero la blasfemia contra el Espíritu Santo esa no se perdona y la palabra para Espíritu Santo en el hebreo es Ruach HaKodesh que si la traducimos correctamente es Espíritu Santa no es Espíritu Santo Santo es Kadosh conocen el canto Kadosh 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 es Santo 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 Kadosh HaKodesh es Santa es Espíritu Santa es la parte femenina de Dios la mujer también fue creada la imagen de Dios la imagen de Dios no es la fisonomía de un hombre la imagen de Dios incluye también al Ruach HaKodesh y la mujer fue creada la imagen del Ruach HaKodesh por eso dice no permito la blasfemia contra el Espíritu Santo y por eso también Jesús dice que cuando un hombre es violento contra su mujer sus oraciones dejan de ser oídas porque nosotros representamos la parte delicada la parte dulce la parte intuitiva ya quisieran muchos hombres esto es un secreto a ver tapense los oídos los hombres ya quisieran muchos hombres tener nuestro sexto sentido porque nosotras sabemos cuando ellos no saben nosotras si sabemos porque nos hizo conectadas al Ruach HaKodesh y de ahí viene la intuición de la mujer que sabe que sabe aquí hay algo mal aquí está pasando algo chueco no como pero como y el hombre no por donde por esto y por esto y por esto y la mujer sabe la mujer sabe como decimos en México ser mujer es extraordinario y veía como yo estaba en reuniones de mujeres y Dios me permitió el gran privilegio de ser pionera en el ministerio de la mujer de ser pionera en muchas reuniones de mujeres y hay una pureza en la mujer hay una expectación en la mujer que con todo respeto a los hombres que sin ellos pues no la hacemos verdad no pues amen pan pañas vino vino benditos los varones porque si no pero hay una pureza hay una pureza espiritual cuando hay solo mujeres como que la razón no es nuestro fuerte no andamos razonando que si que si no que si quien sabe cuanto que si la teología que si no andamos en esos rollos no andamos en esos rollos padre manifiestate padre me aquí padre úsame a mí así piensa la mujer entonces eso produce una atmósfera sumamente preciosa cuando los rozanamientos no se empiezan a mezclar no hay tanto rollo teológico siempre estamos ahí como María rendida a los pies de Jesús entonces yo veía unas reuniones y se iban haciendo cada vez más frecuentes y en estas reuniones las mujeres empezaban a activarse porque el cielo las va a activar no las va a activar una palabra que salga de mi boca no las va a activar una palabra que salga de boca de la pastora Diana las va a activar la presencia y entonces van a empezar a venir las mujeres y se van a ser adictas a la presencia y a lo que va a empezar a pasar aquí las manifestaciones angélicas que van a empezar a ver las revelaciones que van a venir del cielo que nosotros no podemos no ponemos mucho impedimento bienaventurada la mujer humilde y yo veía como había como déjame terminar este pensamiento entonces empezaban a pasar cosas maravillosas en estas reuniones las mujeres se activaban empezaban a recibir palabra profética y te van a empezar a rodear Diana mujeres con palabra profética pesada poderosa con el propósito de que sepas quienes son ellas amén con el propósito que en un momento dado puedan las profetas subirse y adorar y soltar palabras amén y tengas y tengas su confianza amén vi como durante las manifestaciones del espíritu las finanzas de muchas iban a empezar a resolverse iban a empezar a cambiar una mentalidad una conciencia de que no si 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 puedo voy a poner en mi película que estoy atrayendo mucha gente poderosa que me va a ayudar a resolver problemas financieros voy a poner en mi película que me vuelvo una columna financiera para el reino voy a poner en mi película que soy resolvedora de problemas que no han podido ser resueltos en la nación y todo esto va a pasar mientras la frecuencia del espíritu que ustedes adoran y muchos de ustedes que tienen problemas en sus casas porque llegan con el marido a darle de bibliazos no mira que así no que tú no sé cuánto que tú no oras a las 5 de la mañana que tú quién sabe qué que el marido botera sácate de aquí le voy a contar lo que va a pasar se van a invadir de una presencia vamos a estar así en la presencia y se van a invadir de la presencia y van a llegar así como como flotando a sus casas y van a invadir ven a ver al marido no importa no importa estoy tan lindo tan precioso y el marido va a sentir eso y va a decir ay como que ya te cambió la voz como que te está cambiando algo como que como que algo cambió en la casa y esa dulzura porque la presencia del Ruach que es tu diseño es impresionantemente dulce es impresionantemente misericordioso es impresionantemente paciente su boca es medicina y entonces tanto rollo que traías es que voy y que le digo y que de repente medicina palabra de medicina y llegas y medicina llega a tu casa y esto se va a empezar a hacer tan contagioso que van a empezar a venir solitas van a empezar a ver venir gentes algo está pasando ahí no va a ser la predicación elocuente no va a ser las doctrinas de quien sabe cuantos ángeles y demonios algo va a pasar cuando la gente cruce las puertas van a empezar van a empezar a ver oportunidades en su vida sus películas van a cambiar radicalmente van a traer a su película la gente correcta la gente incorrecta se va a desvanecer de sus vidas y muchos milagros se van a dar no tengas temor Franklin porque se van a levantar muchas congregaciones y algunas de esas congregaciones van a ser lideradas por mujeres no tengas temor pero no va a ser en una forma convencional no va a ser incitando las mujeres no va a ser por palabras movitivacionales no va a ser de esa manera he aquí yo hago una nueva obra y esta obra será por el Espíritu y esa obra va a ser que se deshagan todos los problemas que te alejan de la fe todos los problemas que te tienen atada en un sinnúmero de de problemas de sufrimientos la mujer por naturaleza es humilde porque nacimos para ser herederas para ser ayudas y dones si bien Dios está levantando muchas mujeres creo porque creo que es un diseño del cielo y creo que también es porque muchos hombres tiraron el manto por una bandeja de lentejas y Dios va a usar a quien está disponible la mujer es humilde por naturaleza y por siglos y siglos y siglos ha sido subestimada ha sido pisoteada ha sido tratada como de segunda todavía hay lugares sobre la faz de la tierra en que la mujer verdaderamente es igual que un perro una vez que en el talmud hay una oración que dice señor gracias porque no me hiciste ni mujer ni perro así pensaban todavía hay quienes piensan así aún en la iglesia cristiana y entonces esto ha hecho que muchas mujeres se les quiten las ganas de ser nadie o que vivan sintiéndose como tapete y hay una gran diferencia entre ser humilde y ser humillado Dios no nos llamó a ser humilladas pero una de las grandes virtudes de la mujer es ser humilde y en la humildad está la facultad virtuosa escoger el último lugar los hombres se pelean por el primer lugar pero Jesús dijo en mi reino muchos postreros serán primeros en mi reino los más grandes serán los que sirven a los demás entonces no importa lo que veamos aquí en la tierra si yo escojo mi posición de humildad no hay nadie que me pueda humillar si estoy compitiendo voy a ser humillada pero si mi mira no está en las cosas terrenales a lo mejor vas a tener una gran posición a lo mejor no nuestra posición no está en la tierra nuestra posición está en las cielos y muchos de ustedes yo profetizo que van a ser primeras en el reino de los cielos por eso dijo Jesús el más pequeño en el reino de los cielos mayores que todos los profetas y quien es el menor en el reino de los cielos las mujeres los niños tienen gran prioridad son las más pequeñas en el reino somos nosotros pero Dios no se llama a sí mismo Dios de grandes varones se llama Dios de huérfanos y de viudas porque Dios se goza en la debilidad y quiero que encuentres en la debilidad la mayor riqueza que Dios ha puesto en tu vida como le dijo el espíritu a Pablo cuando él se quejaba tres veces este pedido que quites de mí este aguijón en la carne bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad a quien hizo Dios el sexo débil a nosotros bástate su gracia porque su poder se perfecciona en tu debilidad pero nuestra debilidad radica en escoger por escogimiento yo me hago chiquita Dios se encarga de exaltar a los humildes por escogimiento yo me pongo atrás por escogimiento escojo la bienaventuranza de servir antes de ser servida por escogimiento no por humillación no porque no sirvo para otra cosa no porque no sirves para nada te pongo a servir sirvo para mucho porque el rey me habita porque soy rey y sacerdote para Dios mi padre sirvo para mucho pero escojo y viene el cielo delante de su trono ángeles adorando miles adorando la nube de testigos adorando pero había como una rendija muy pequeña muy baja a los pies del trono y empecé a ver como había gente que buscaba ese lugar fíjese como se contrapone al sistema griego al sistema de competencia al sistema de buscar ser el gran la gran coca cola del desierto y había unos que por escogimiento se hacían chiquitos chiquitos y chiquitos chiquitos y esos dejando aún su propio fruto escúchame con fruto no puedes pasar por ahí el fruto de ayer fue de ayer el fruto de este año es el de este año y entonces dejando el fruto del ayer entraban por esa rendija y se abrían dimensiones para ellos la gran mayoría eran mujeres pero también había hombres entraban a lugares donde se podían ver las riquezas de su gloria cosas que jamás han sido mostradas a otra generación es por escogimiento la humillación no es parte de nuestro diseño si te humillaron cambia la película si te golpearon cambia la película si te violaron cambia la película ya no eres esa persona Dios te llamó te escogió y en ese llamamiento divino depositó su espíritu en ti y Dios va a hacer cosas tan grandes simplemente en su presencia donde las mujeres no estarán buscando a ver quien es la elocuente a ver quien tiene la gran palabra de revelación no será por ahí eso fracasó en el sistema eclesiástico de hoy será por su presencia será la obra de los humildes será la obra de los que sirven y empezará una transformación tan fuerte en ti que de pronto te verás en tu casa y en vez de decir que fastidio tener que hacer la cena yo me quería ir a orar en mis aposentos pero tengo que hacer la cena porque ya me pidió esto y no le gusta esto que hice y ya me lo regreso entonces vas a estar ahí en la cocina amando bendiciendo no es si cocino yo no cocino porque soy mujer y tengo que cocinar y tengo que estar en la cocina yo hago de la cocina el lugar de su presencia entonces llego y le pregunto al Espíritu Santo ¿qué quieres que haga? he bajado muchas recetas del cielo Anita es testigo de eso y ahora que ya no como animales me viene un problema porque todas mis magníficas recetas me fueron y ahora tengo nuevas recetas Espíritu Santo llena esta cocina Espíritu Santo que especial echamos amor 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 este platillo está lleno de amor cuando se lo coma Emerson va a sentir la presencia de Dios por escogimiento no porque tengo que estar con la pata quebrada atada a la cocina si me entiendes la diferencia y estas cosas empiezan a cambiar la película de tu casa y ese amor que sale de la cocina empezó a inundar el cuarto del joven rebelde empiezas a manifestar alegría por escogimiento más bienaventurado es servir que ser servido estaba yo en invitar a una cena porque venía un varón de Dios que me dijeron que era muy famoso en Colombia ¿cómo se llamaba el varón? un americano anyway tenía 93 años el viejito entonces era así como un gran privilegio nos invitaron así como la gran cosa que iba a estar el hermano y bueno pusieron un buffet en la cena oraron por la comida todo el mundo se levantó a servirse nadie se levantó a servir al viejito yo dije que pérdida de oportunidad tan grande de toda esta gente están perdiendo el lugar mejor fui con el viejito le dije ¿qué quiere que le sirva? no, usted quédese aquí sentadito yo se lo sirvo no, pues sírveme de así y así y así aquí tiene por escogimiento por escogimiento yo nomás me reía todos querían la bendición que les impusiera manos que les predica quien sabe cuánta cosa ¿sabe quién se llevó la bienaventuranza? molcas formas diferentes de ver las cosas Jesús nos dejó un camino yo soy el camino quien quiere andar en pos de mí tiene que andar como yo anduve cuando escoges ese camino por escogimiento el desprendimiento por escogimiento me desprendo no porque sea la ofrenda me desprendo no porque voy a hacer un negocio con el cielo a ver cuánto me cae me desprendo por mi naturaleza por escogimiento escojo tener menos para que tengas más por escogimiento y se va a empezar a cambiar tu película hay riquezas de su gloria que están siendo reveladas muy pocos tienen ojos para verlas porque esta este siglo nos ha materializado tanto nos ha hecho ver que las cosas materiales son tan importantes y tan necesarias y no lo son no lo son algo hermoso va a pasar y te vas a empezar a transformar y va a ser tal la dicha de venir a estas reuniones de mujeres vas a contar los minutos para venir no para ver que te van a dar esos de la teología pasada a ver que me dan no sirve padre quiero entrar en tu presencia con mis hermanas padre quiero estar en la unidad de los santos mira esta palabra me conmovió mucho me largué le dije 15 minutos al pastor pero el ruaj está fascinado estar aquí por diseño por diseño el ruaj no para de hablar por eso el diseño de la mujer habla y habla y habla porque por diseño el Espíritu Santo siempre nos está hablando rodéame de gozo señor rodéame de gozo prende la palabra gracias mira esta parte del libro de Enoch capítulo 48 versículo 1 en ese lugar vi la fuente de la justicia la cual era inagotable y a su alrededor había muchas fuentes de sabiduría y todos los sedientos bebían de ellas y se llenaban de sabiduría y habitaban con los santos con los justos y con los elegidos yo cuando leí esto dije wow cuatro tipos de gente que rodean las fuentes los sedientos los santos los justos y los elegidos y dice y después vi otros relámpagos versículo capítulo 43 después vi otros relámpagos y estrellas del cielo y vi como él las llamaba por sus nombres y ellas le ponían atención diga yo soy la estrella de la película diga otra vez yo soy la estrella de la película y vi como las llamaba por sus nombres y ellas le ponían atención las estrellas de la película le ponen atención y vi como ellas eran pesadas en balanzas justas de acuerdo con su luminosidad sus dimensiones y el día de su aparición y como su movimiento genera relámpagos y vi su curso de acuerdo con el número de los ángeles y como se guardan fidelidad entre ellas y le pregunté al ángel que iba conmigo y me mostró los que estaba lo que estaba oculto que es eso y me dijo el señor de los espíritus te ha mostrado su parábola estos son los nombres de los santos que viven sobre la tierra y creen en el señor de los espíritus por los siglos de los siglos y fueron pesadas en balanzas según su luminosidad según su dimensión y según el tiempo de su aparición y en su movimiento producían algo producían relámpagos e iban acompañados con un gran número de ángeles y su curso era de acuerdo con el número de los ángeles y esto es lo que va a estar sucediendo los ángeles del cielo que Dios está enviando para este mover de mujeres para determinar un curso nuevo sobre la tierra tu luz y tu luminosidad será vista tu caminar producirá relámpagos que hacen los lámpagos ahuyentan a los enemigos y quienes son estos los que creen en el señor de los espíritus por los siglos de los siglos y viven en la tierra y sus nombres son llamados santos bienaventurado la que tenga oídos para oír bienaventuradas las que no dejen caer la palabra en saco roto bienaventuradas las que esta noche se llenen de esperanza de un nuevo día para sus vidas porque algo empezará Dios a hacer con las mujeres en este lugar que será visto será visto por eso te esta trayendo Dios gente de toda la tierra porque lo que va a suceder con las mujeres será visto y reconocido en toda la tierra santo santo cuento tus manos y le gracias señor porque soy mujer porque me hiciste conforme al diseño del Ruaj HaKodesh porque me hiciste llena de dones y yo escojo por escogimiento un lugar humilde para que en mi debilidad tu poder se manifieste tu gracia viene sobre mi y gracia sobre gracia y gracia sobre gracia y gracia sobre gracia viene sobre ti para desarrollarte en el diseño de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús dale a él la gloria el poder la alabanza gracias gracias gracias